Muy bien, queridos amigos, continuamos con más Humor de Medianoche. No quiero perder ni un segundo más. Hoy tenemos un programa súper especial. Ya está listo nuestro invitado. Les quiero pedir un muy fuerte aplauso para recibir al señor Damián Kirizi. Buenas, 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 buenas. Hoy. Ya está, ya está, ya está. Epa, qué caripela, ¿eh? No. Mirá que yo vengo de una villa allá en Gran Buenos Aires. Y estando acá me da miedo a ustedes, o sea, no. Mirá esas caritas. Yo sé que vienen de barrios turbios, pero no lo quieren decir. Ahí, por ejemplo, ¿de dónde sos? Decime el nombre del barrio. Apa. Se me frunció el ojete. No sé dónde queda, pero igual. ¿Es tranquilo? Ah, bien. No sé dónde queda, pero bueno, me da miedo. Viste que la gente dice el nombre de... Yo soy de Tigre allá en Buenos Aires. Siempre digo soy de Tigre, porque si digo el nombre del barrio, a la gente le da miedo. La gente... Yo vivo en el barrio Las Tunas. ¡Ah! Googlenlo después. Posta. Le va a dar miedo. Saltá el antivirus ahí, no sé. Pero vengo de Tigre. ¿Conocen Tigre en Buenos Aires? Está bueno Tigre, está bueno. Que no conoce, no vaya, pero está bueno, está bueno. Tiene buena onda. Allá vamos mucho, porque vivimos ahí, obviamente, y somos pobres. O sea, no queda otra cosa, ¿no? Vamos ahí. Más que nada cuando estamos conociendo a alguien, ¿no? Conocemos a una chica y yo. Y vamos a pasear ahí al puerto de frutos de Tigre, porque no hay una mierda. Es puerto de frutos nada más, ¿viste? Que sos pobre, estás ahí, caminás seis horas, ahí, viste, vas mirando cosas de mimbre. Dice, sí, sí. Qué linda poronga de mimbre. Tu puta vida de no tenés nada de mimbre en tu casa. Pero estás ahí, y comprás un pancho, y ya está, viste, ya está, gastás 100 pesitos nada más. Y te volvés. Esperá el colectivo ahí con un pelotudo. Salías románticas. Después ya le blanqueaba que sos pobre, y ya está, ya. Guiso a roco menudo, y ya fue. Ya está. Pero bueno, vengo de Tigre, vengo de Tigre. Estoy re contento, venía acá. Mar del Plata como que... Me siento como en casa, posta. Hoy me robaron ahí en la terminal. Me encanta porque yo hago muchos chistes de pobres, y a veces voy a lugares donde... Hace un par de años iba a lugares donde no había pobres, entonces yo hacía chistes de pobres y no había pobres. En cambio acá, yo sé que sí, hay pobres. ¿Por qué sí? Porque son pobres. ¿Qué están haciendo acá? No, toma birra, ¿no? Somos todos pobres. Hay gente, viste que hay gente que no se quiere hacer cargo que es pobre. Hay gente que posta, hay gente que dice, no, yo gano 40 lucas por mes, yo no soy pobre. Sos pobre. ¿Laburás para otro? Sos pobre. ¿Hay alguien que decide cuándo te vas a tomar las vacaciones vos? ¿Sos monotributista? Sos pobre igual. ¿Venís a la grabación de un show de estándar en un programa de televisión de medianoche? ¿Qué sos? Porque posta, la gente guita no está acá, la gente que tiene guita no viene acá, ¿no? ¿Quién mierda no viene? Paga la entrada, va. Mi dachi, no sé qué. Estoy viniendo acá a ver seis desconocidos. Viste que hay olor a pobreza. ¿Viste que hay gente que dice, hay olor a pobreza o no? Hay gente que dice, hay olor a pobreza. Yo llego a mi barrio y hay olor a pobreza. Hay como, estoy diciendo tranquilo, viste, hay olor a pobreza. Por ejemplo, champú plus bel de manzana. ¿Lo tienen, no? Vos le sentís ese olor en el pelo a alguien y como que, no. Estoy juntando con pobres. A las chicas se les siente mal. A las chicas hay un perfume que se llama Pasión Gitana de Abón. O sea, hasta no volvés mal eso, ¿no? Dale. Allá en Once, en Buenos Aires, lo venden trucho. Imaginate lo que debe ser, ¿eh? ¿Eh? Te arranca la cara. Igual ahora, nada. Hace poco me mudé, vivía en una villa ahí en Tigre. Ya me mudé a Capital, a otra villa. Pero es Capital. No, no, estoy viviendo ahí en Almagro. No es Capital, cerca de Once, toda esa zona turbia. Me acuerdo, estaba por Moab, me decían, che, tenés cuidado que está lleno de motochorros en Almagro. Decía, qué copado. Pues no es que solamente es chorro. No, es moto, tiene una moto el chabón. Yo no soy prejuicioso, pero, ¿viste? Yo, no sé, salgo del cajero y veo venir una moto en contramano. Y son dos. ¿No? El de atrás trae un arma. Yo no soy prejuicioso, ¿no? Bueno, cabe, cabe la posibilidad de que me robe. Capaz, me roba a mí o le roba al de atrás, no sé. ¿No? En cambio en las villas, allá en el icono urbano, eso no pasa. ¿Viste? Que acá te salen de atrás de un árbol, los hijos de puta. ¿Viste? ¿Qué te pasa, no? Y siempre se escapan en bici. ¿Por qué? ¿Acá hay motochorros, acá? Qué buena onda. No, me puse novio con una chica. Una chica abogada, la conocí con el estándar, ¿viste? Porque decían, ¿qué mierda me va a dar bola a mí una abogada? A mí, ¿viste? Me acuerdo de las primeras palabras que le dije, sacame el veraz, le dije. No, ¿la conocí? Me acuerdo, me dijo, mirá que me voy a mudar a un departamento, ella vivía en Matadero, yo me hice, me voy a mudar a Almagro, me voy a alquilar a un departamento, y como buen villero fui y me la instalé en la casa. Ya está, ya está. No, fue más. Segundo día ya tenía la soga colgada, ¿viste? Con ropa. El freezer, un amanao, ¿viste? Yo planté bandera ahí. Una pareja muy moderna. Esa pareja moderna de ahora, ¿viste? Que no nos revisamos el celular, ¿viste? No nos controlamos. Una pareja muy moderna. De hecho, el marido de ella vio con nosotros. No, es ahogada, es ahogada y es muy feminista. Y yo aprendí un montón de cosas, y aprendo un montón de cosas de ella, porque yo me crié en otra cultura, ¿viste? Y ella tenía otra mentalidad, ¿viste? Por ejemplo, la palabra misógino. Yo no sabía lo que significaba la palabra misógino. Yo sé que hay gente que acá la aprendió hace un año, ponele. Yo sé, lo estoy viendo. Yo no sabía lo que significaba. Ahora la uso para todo, ¿eh? O sea, la traé, me hice un tuco, un guiso, re misógino me salió, ¿viste? Pero la uso para todo, es una palabra nueva. La palabra misoginia, por ejemplo. Ella me decía, no, porque la misoginia, ¿qué es misoginia? El año pasado me fui a Brasil y me di cuenta, misoginia. Era un empresario brasilero que perdió toda la plantación de soja. Y decía, misoginia, misoginia. A ver, ¿qué es lo tuve? Pero bueno, igual extraño, extraño la villa, porque en 11, 11 allá en Capital Federal es ese. Perigoso. Es turbio. Ahí vos podés ser el más malo del mundo. O sea, Chapo Guzmán, vos andás por ahí, me falta celular, loco. ¿Viste? No importa, ahí no te respetan. Acá en el barrio, yo llegué al barrio y como que... Había tiros, por ejemplo. Se escucha en tiros, ¡tá, tá! Y yo, ¿estés seguro acá? Escucha la sirena policía, viste, tiros. Pasan los pibes, ¿viste? Viste que siempre dicen, eh, los guachiturros que se depilan las cejas. No, no es que se depilan las cejas, vos vas caminando y las balas te arrancan. ¡Tá! Extrañaba todo eso. La música, por ejemplo. ¿No? La música... Yo llego al barrio y escucho a mis vecinos que están escuchando música. Y ya sé, viste, uno conoce a los vecinos según la música que escucha. Viste, vos caminando te están escuchando lo del fuego, ponele. Escuchando lo del fuego y esto termina a cuchillana uno, viste, ahí. Una pelea familiar, viste, que vos mezclás un sí, lo del fuego, con un vino. Tragedia, viste. No... No puede salir nada bien de esa mezcla. Y vos pasás a tres de la mañana, en una casa están escuchando Los Redondos. Los Redondos decís, acá están tomando merca. ¿Qué van? A tres de la mañana, un martes. ¿Qué es esto? Caminaba un par de cuadras más y el otro vecino, viste, Leo Mattioli. Entonces yo le digo a Leo Mattioli y decís, están garchando. No, ¿qué van a hacer? Leo Mattioli hizo música para garchar. Todos los temas. Yo tuve dos hijos gracias a Leo Mattioli. Le decía, Leo Mattioli viene con un nebatés de regalo, viste. Te voy a escuchar el CD y hacete el test, boludo. Pero bueno, me encanta, me encanta el barrio. Hay mucho prejuicio con la gente de las villas. Viste que hay mucho prejuicio. Dice, pero esto viene de una casilla y mirá el celular que tiene. Y uno que vive en la villa sabe. Nosotros sacamos cosas en cuotas y no las pagamos más. Y muchos de acá de ustedes también. ¿Quién no se tentó ahí en un local eso de electrodomésticos? Cuando te dicen, llévatelo al celular, en 18 cuotas, dale, me lo llevo, no lo pagás más. Todos estábamos en el verazacá, todos estábamos, estuvimos, todos. Siempre por una cuota, viste, que te ve, minicuotas, no sé, poronga. Sacamos un celular de 40 lucas y nosotros ganamos 15 lucas por mes, con toda la furia, porque somos así. Y no lo vamos a pagar más. Hay gente que te psicología, te dice, che, boludo, che, boludo, pero te van a ir a buscar tu casa. ¿Qué casa? ¿Qué casa? No animate a entrar al barrio a cobrarme una cuota, boludo, ¿no? Che, boludo, pero te van a meter en el verazacá, me chupa un huevo, el veraz, boludo. No tengo internet, no tengo nada, me chupa un huevo. No vas a poder conseguir laburo y por algo hago stand-up, viste, no. Adiós. Pero bueno, ya estamos, ya estamos, te quiero contar lo último, estoy yendo a terapia. Con Urbano en realidad no se va a terapia, viste, ahí se cura un asado, un vino, o sea, la concha de... Pero me empezó a agarrar, me empezó a agarrar esas cosas de que le agarran los chetos, ¿cómo se llama? Eso, ataque de pánico, eso me empezó a agarrar, ataque de pánico. Me empezó a agarrar ataque de pánico. Y todo con él, porque empecé a hacer stand-up a la noche, qué sé yo, y un día me acuerdo que fui al hospital de Tigre, ¿no? Y fui un lunes, me atendieron el jueves más o menos, viste, no más. Pero ahí me dijo la vieja, dice, no, estás tensionado. Me dice, bueno, estás tensionado. Dice, te va a mandar una psicóloga, dice que es muy buena. Dice, te va a mandar una psicóloga muy buena, dice que te cobra 750 pesos la sesión. Dice, estoy veniendo acá porque soy pobre, ¿cómo está mandando? ¿Mandaba? Dice, no, está bien, gordo, pobre, me dice. Te va a mandar un psicólogo social. ¿Ustedes saben lo que es un psicólogo social? Un psicólogo social es un psicólogo pobre también, viste, que atiende pobres. El que yo fui estuvo cinco años preso en Sierra Chica. Claro, cuando yo le conté mi problema, viste, era como que... Nada, el chabón, viste, tenía lenguaje, todos los barretines del... Dice, pasa por acá, amiguito. Abre la cortina, el comedor era, viste, el consultorio. ¿Sá que andá pasando, loco, guacho? Que vos tenés que recatarte, loco, ¿sabés por qué? Por eso vos te toca el rolo, loco. Te toca el rolo, no hay vuelta atrás, amigo. El rolo, corazón, ¿no? Se le dice. Una especie de diccionario. ¿Sabés lo que pasa, loco? Y tenés que dejar de andar con las ranas, loco. Por eso te tiran atrás. Las ranas se les dice a las chicas que tienen sexo con... Es presidiario, viste. Bueno, toda la turbiedad es esa. Todo turbio. Tenés que recatarte, loco. Tenés que recatarte, amigo. ¿Sabés por qué, loco? Y por allá se toma un pase de merca, viste. Esta me la enseñó Freud, loco. Dice, tenés que irte de viaje, loco. No te pongas el moño. Andáte de viaje. Ni mierda de viaje, no tengo un peso. Me terminé yendo a San Antonio Areco, que es un lugar, ahí un pueblito. Y no hay inseguridad en ese lugar, porque no hay una mierda. La gente deja estacionadas las bicis afuera de las casas sin candado. ¿Eso pasa acá? Ni el candado puede dejar. Y yo me fui ahí, viste, va. Y uno se relaja, cuando se va de vacaciones se relaja. Se relaja. Y le cuesta un montón volver. Bueno, imaginate a mí volviendo de Areco hasta Tigre pedaleando. Gente, muchísimas gracias. Te quiero contar que hace poco estuve visitando a mi amigo Guille en Tarija, su local de ropa de talles grandes. Y realmente quedé impactado con la increíble calidad de atención que le brinda a todos y cada uno de sus clientes. Cada persona recibe un trato especial. Y ropa de primerísima calidad para hombres. Y mujeres con jeans en talles hasta el 80. Por eso cuando me consultan por ropa de talles grandes, siempre recomiendo Tarija. De Galería Sacoa, Local 33. Y www.tarijatallesgrandes.com Además, también los encontrás tanto en Facebook, como en Instagram, como Tarija Talles Grandes. Ingresá y conocélos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!